Mis favoritos panqueques de banano. Espero se animen a hacer la receta. Son muy deliciosos, de muy pequeña. Estos me gustaban y tengo muchos años de no comer de estos. Soy poca para comer o hacer cosas insaludables. Pero si las voy a hacer, las voy a hacer como son. Entonces por eso preferí hacer esta receta y la voy a compartir con ustedes. Y me gustaría que se animen a hacerla para que los prueben. Vamos a empezar por los ingredientes. Tengo harina, aquí tengo huevos, luego tengo sal, azúcar y bananos. Y el polvo para hornear. Entonces hay un traste para poder mezclar los ingredientes. Entonces vamos a empezar con la harina en el recipiente. Ahora echamos el polvo de hornear y luego le echamos cuatro cucharadas de azúcar. Entonces si no les gusta dulce, pues no le ponen. Yo uso stevia, pero esta vez usé azúcar. Porque si lo voy a comer, lo voy a comer como es. Ahora le pongo la sal. Entonces ahora lo voy a mezclar los ingredientes secos. Luego le agrego los mojados. Van los dos huevos. Y luego el banano machucado o destripado, como lo quieran hacer. Luego un ingrediente que no les dije, se me olvidó ponerlo en el principio, es agua. Las cantidades van a estar abajo, en la cajita de abajo. Y vamos a ponerle el agua. Ahorita les voy a mostrar cómo tiene que estar la textura. La textura, depende de la harina que usen, puede que le pongan más agua o menos agua. Esta es la textura que tiene que tener, ni muy suave ni muy duro. Luego el aceite tiene que estar bien caliente para poder que no se peguen. Porque si el aceite está frío, no está bien caliente, se va a pegar uno con el otro. Van a ver que no se pegan. Parece que se pegan, pero no se pegan. Entonces me gustaría, pues, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Denme un like. Y compartan los videos, por favor. Algo que deben de hacer también es ponerle aceite caliente del que está ahí, ponerle encima. Para que se vayan cociendo también de encima un poco antes de darles la vuelta. Ya que están color canela, doraditos, hay que darles la vuelta. Es minuto y medio aproximadamente por cada lado. Yo lo tengo a medio fuego. Entonces, ya que estén bien doraditos, que tengan los dos lados el color canela, es tiempo de sacarlos. Ahora, pues, vamos a sacarlos porque ya está cocido, como les dije. Más o menos se lleva tres minutos, minuto y medio por cada lado. En total son tres minutos. Entonces, ahora ya están cocinados. Ahora podemos disfrutarlos. Pueden ver, aquí los tengo ya. Y pueden ver, están bien cociditos. Voy a partir uno para que vean que realmente están deliciosos por dentro. Bien esponjaditos. Entonces, muy importante que no le pongan mucho banano. Porque si le ponen mucho banano, les va a...